Damas y caballeros, continuamos con este gran espectáculo y ahora ¡Al vida! ¡Anaíz de los Andes! Yo no tengo letra de oro, nada de grandeza para conmigo, pero solo yo vendo mi vida, mi corazóncito ya lo dejé Si tu mamacita no me lleve, ni tu mamacito tampoco, mis hermanitas ahora te dirán, bailando mi guayas ya te robaré Si tu mamacita no me lleve, ni tu mamacito tampoco, mis hermanitas ahora te dirán, bailando mi guayas ya te robaré Y para ti el que te está mirando, escucha mi amor, yo no tengo plata pero de oro, pero si tengo el corazón por el verdadero Yo no tengo letra de oro, nada de grandeza para conmigo, pero solo yo vendo mi vida, mi corazóncito ya lo dejé Yo no tengo letra de oro, nada de grandeza para conmigo, pero solo yo vendo mi vida, mi corazóncito ya lo dejé Si tu mamacita no me lleve, ni tu mamacito tampoco, mis hermanitas ahora te dirán, bailando mi guayas ya te robaré Si tu mamacita no me lleve, si tu mamacita no me lleve, ni tu mamacito tampoco, mis hermanitas ahora te dirán, bailando mi guayas ya te robaré Pero que bonito, que no fanizadas, la promotora que si cumple Buena Mikey, baila, 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 baila Baila, 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 baila Escucha tú, y para ti mi amor, baila, baila, lo goza, lo vivirlo mi vida Baila, baila, baila Baila, 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 baila Llegó el solo Roiguelca Es el solito A nombre de R&M Producciones Un abrazo